Aplausos A la punta 3 Aplausos 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 ¿Saben lo que van a ver hoy? Hoy vamos a hacer una rutina Hoy vamos a interactuar con la gente ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar cuatro machos Machos que les gusten las mujeres De estos machos machos Para que se ponen acá Necesitaría cuatro colaboradores ¿Ves? Por ejemplo, muchachos que están con la manzana ¿Venís, blanco? A ver la manzana A ver la manzana Cuenta la casa con las macas A ver Vení, vení Vení porque antes empezamos a instalar la noche Ojalá no se te pare ¿Cómo andás? ¿Cómo es el nombre? Matías, muy bien Matías, ¿cómo colaboró? Vení, Matías, vení Vení, vení Muy bien, muy bien Muy bien Te dije, ¿está contento? ¿Cómo es el nombre? Walter Walter Mirá Qué lindo como mi perro Walter Bueno, me la cola Es igual a mi perro Así que se llama Walter Pero es más lindo el perro Bueno, muy bien Mirá, tenemos un montón de colaboradores Allá, mirá Que la vizionita que está para atrás Oh, flaco Vení, vení Mirá, mirá Eh, fuerte el aplauso Para el flaco Que me va a trabajar Porque sabía que te dije No hay nada, boludo Que te voy a dejar acá ¿Cómo es tu nombre? Adrián Adrián, qué mentirado No quiere decir nombre Porque él es famoso Ahora, el amigo famoso Bueno, uno más necesito El muchacho El muchacho El muchacho ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Si, conmigo Eh, flaco Levantá la mano Levanté el anteojo Levantá la mano A vos, te digo A vos, te digo Al de atrás Al que estás ese grandote Vení, grandote Vení, cachita Vení hasta acá Vení hasta acá Fuerte el aplauso Para el flaco Que va a colaborar con nosotros Vení, dale, dale, dale Vení, dale Eh, si no te animás Te vamos a decir Que la verdad Maricón Dale, flaco Vení A vos te dije A vos te dije No, a vos venís Traté a crecer Ahí está Muy bien Fuerte el aplauso Para el flaco Vamos a hacer algo cortito Ahora porque Vienen a revolucionar La gente y me va a cantar Vamos a su nombre Juan 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 Van a ser más separado Más del otro Ahí está Muy bien Esto se llama La rutina Así se llama Tengo un pato Ustedes van a actuar conmigo Es así, flaco Vos tenés que decir así Mirá Vos tenés que decir Tengo un pato Pica o no pica No pica Te lo compro Te lo vendo ¿Venés? Vamos a hacer algo Dale Tengo un pato Pica o no pica Te lo compro No 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 pica No pica No, no, no No pica Tengo un pato Pica o no pica No pica Te lo compro Te lo vendo ¿Tenés que ir? Vamos a la vuelta Acción Tengo un pato Tengo un pato Tengo un pato Tengo un pato Vamos de cuenta A ver Tengo un pato No pica No pica No pica Muy bien Cuenta la pato Ahí está Vamos a hacerlo bien Ahora vamos a hacer Vamos a hacer que actuar Lo hay que determinar Vamos a practicarlo A ver Ahora el pato lo tenemos Tengo un pato Tengo un pato Pica o no pica Se lo compro No, no pica No pica No pica No se lo compra No pica Dame vuelta Acción Tengo un pato No, no estoy pato Ah, me quiere cagar ¿Me quiere cagar? ¿A qué no se lo cobran? Dale Tengo un pato Tengo un pato Pica o no pica No pica Se lo compro Se lo compro Muy bien Vamos a mover Ahora vos tenés pato Tengo un pato Pica o no pica No pica Se lo compro Tengo un pato Fuerte el aplauso Ahora sí, mirá A veces me viene Como Xenande Ahora vamos a ver Como los boludutas Se equivocan Nosotros nos vamos Re cagar la cabeza De verdad De verdad Te lo juro por mi mamá Te lo juro por mi mamá Que está en el cielo No, no murió Voy a hacer pato Ahora sí Tengo un pato Pica o no pica Versión enojada Vos tenés que hacerse Lo enojado Y decís Tengo un pato Y vos decís Pica o no pica No pica ¿Entendió? Muy bien Vamos a ver Cómo se equivocan Dale Acción Tengo un pato Pica o no pica Así te lo acabo No voy a tomar actuación Tengo un pato Pica o no pica Así Dale Acción Tengo un pato Pica o no pica No pica Lo compro Te lo vendo Muy bien Ahora vos tenés pato enojado Enojaste Vos tenés pato enojado No le tengas miedo A este poquicho boca Yo estoy enfriado Guacho ¿Qué onda guacho con mi amigo? ¿Entendés? Dale Vos tenés pato enojado Enojaste con todo Dale Dale un pato Pica o no pica 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 Ahora el pato Ahora el pato Tenemos Dale Enojaste Enojaste boludo Si no podés Frentate un huevo Y quita Tengo un pato Pica o pica No pica No pica Lo compro No pico No pico No pico No pico No pico No pico Muy bien Ahí está Vamos a estar en la cura Ahora Vamos a estar en la cura Ahora tengo un pato Versión Llorando Así que vos le vas a decir A ver Tengo un pato Pica o no pica No pica ¿Se entendió? ¿Se entendió? No sabe lo que es el pato Ah, está llorando Se atacó Bueno, bueno A ver Acción Dime hoy que quiere comprar pato Pica o no pica Pica o no pico Ahí está Vamos a ver Mira, llorá, loco Llorá Hay que llorar mucho Llorá Es un pato Es un pato No pico No pico No pico No pico Le dije que sigo a la radio No, no pico Ahora vos llorá Carmen Llorále a este Que tiene un pato Acción No pico No pico No pico No pico ¿Se lo pico? No pico No pico No pico Vamos, vamos con vos Vamos con vos Dale que está saliendo Acción Tengo un pato No pico 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 Esto vuelve Porque será que El número que acá Se va a sumar Cuatro entradas Para el cine Eso no la sabía ¿Eh? Y bueno Que ganes Lo quita el otro Vuelve a un otro pato ¿Cuánto querés que talé? No me da el presupuesto Ahora vamos a hacer Tengo un pato Tengo un pato Versión Marica Entonces vos le vas a decir así El cine que se van a reír Te lo juro Se van a reír Vuelve a decir Tengo un pato Y vos le decís Ay pica no pica Tengo un pica Le decís ¿Entendés? Dale Acción Tengo un pato Tengo un pato Tengo un pato Este lo pica Te lo pico Este sí te sale bien ¿Viste? Viste que punto Falta Vamos Falta A los putos Tengo que hay uno Ahora subo Dale Tengo un pato Ay pica Bueno No pica No pica Te lo pongo Muy bien Ahora el pato Lo tenemos Dale Pero haciéndolo bien puto Bien puto Haciendo de cuenta Que vinimos a un mismo Que venden cadena Y chau Yo voy con un mero Dale Dale Tengo un pato Versión Marica Acción Tengo un pato Ayúdito dale Ayúdito dale Ayúdito Ayúdito Qué buena onda la gente Por la amiga Qué buena onda